¡Esto es Mofle TV Show! Hay personas que aman su trabajo Hay otras que trabajan por un sueldo O por un estato O por una posición Uy, hablando de posición Ahorita me acordé el pollito asado Se nota cuando alguien trabaja obligado Cuando alguien trabaja y no le gusta su trabajo Lo haces de mala gana Ahuyentas a la clientela Y te juro que no places ni de regresar Todavía me acuerdo de una vendedora que me atendió Creo que estaba enojada con la vida Le dije, ay, qué lindo ese vestido Tiene mi talla Y la mamá me dijo, lo va a comprar ¡Chuta, guanta! Así no places en ti de regresar Si no te gusta tu trabajo Busca otra cosa que hacer, pues, mijo ¿Y sabes cuántas horas le dedicas a tu trabajo? ¡En toda la vida! Y encima lo haces de mala gana, ñaño Por eso, mi recomendación es trabajar en lo que te gusta Y si no te gusta, aguántate Así como necesitas la sal para mejorar la comida Tú necesitas la buena actitud para mejorar tus días Aunque también La vida es una tómbula Y hablando de personas que disfrutan su trabajo Mi siguiente invitado es Ángel Villa Gómez De Porto Viejo Pal Mundo Ángel Villa Gómez Hijo de Luis Enrique Villa Gómez Delgado Y Monserrat López Mendoza Es el último de cinco hijos Ángel llegó a los nueve años de edad a New York Donde estudió en la escuela, en la secundaria Pero a los dieciocho años El man ya sabía que el teatro era lo suyo Su debut en la televisión fue en el 2001 En la cadena Telefutura De Univision En el programa Escándalo TV Donde permaneció más de diez años Y hizo algunos escándalos Pero Ángel también ha hecho películas Con personalidades reconocidas como Marantón y J.Lo Que por cierto lo botaron del set Ángel Villa Gómez Es un amante al Ecuador Por eso viaja Y nos visita de tres a cinco veces al año Ángelito también le encanta el fútbol Y colecciona aviones Es de manaba de buena pierna Que no le han visto la pierna Un perro Lo que pasa Es que como él es claustrofóbico Le encanta subir y bajar escaleras Este manaba siempre nos hace sentir orgulloso A todos los ecuatorianos Porque sigue triunfando en la Yoni I love you Ángel Villa Gómez Ángel Villa Gómez Que bello papito Se me hizo Se me hizo Tuviste que ir a Nueva York Para convencerte ¿Para convencerme qué? De estar contigo aquí Yo tuve que convencerte Porque tú eres así Todo hecho El vivo El vivo Comienzan por ahí Sí O sea Solamente me dan entrevistas Mira Pícate Oye Pero sabes que estamos hablando justamente De las cosas De los trabajos que me gusta Cómo me gusta trabajar O sea La verdad es que yo tengo la suerte Bendición De que yo hago lo que me gusta ¿Tú haces lo que te gusta? Te cuento que hoy en día Sí hago lo que me gusta Pero hay un pedacito De algo que no terminé de hacer Que me gustaba ¿Qué será eso? Que es ser piloto Ah Pero tú estudiaste para hacer eso Yo estudié Yo estudié ¿Cómo sabes? Yo sé que tú estudiaste para ser Y terminaste como economista ¿Cómo? La verdad es que Y terminaste como economista Yo sé toda tu Yo me estaba asustando Con vida, pasión y muerte Ya me estás asustando Pues verdaderamente sí Empecé como piloto Era mi sueño ser piloto de aviación Mi hermano lo estudió también Tampoco lo terminó O sea que Fue como de familia Pero es difícil Es difícil Te cuento que es difícil a nivel económico Porque es demasiado caro O sea es una carrera Ah no porque te pagan bien Pero eso pagan bien Claro Pero eso Claro después Pero antes son cuatro años Pagando más de 30 mil dólares por año Imagínate O eres rico O eres rico Para estudiar eso O eres súper súper inteligente Que te becan Y yo pues Ninguna de las dos Ninguna de las dos Retírate mejor Me retiré Me retiré a tiempo Y continué Ya quédate Te diste cuenta De que no va más Final del partido A los 18 O sea un año Haberlo estudiado Solo estudiado es un año Un año Pero a los 13 años Ya te creías modelo Tú ¿Cómo así me creía modelo a los 13 años? Porque tú no que estabas ahí Este Ya vengo mami Voy a trabajar aquí nomás A la tienda de artefactos Y te fuiste de modelo O sea la mamura Que estaba trabajando Pero cuando la madre abre el periódico Te ve a ti modelando Te cuento pero Oye ¿Cómo sabes esa historia? Mijo Estás conmigo pues A ver cuéntame A ver te cuento No estaba modelando a propósito Ya Lo que pasa es que yo estaba Sexy casual Sentado así Yo estaba trabajando En una tienda Cuidando la ropa Los electrodomésticos Y todo eso Y hacía demasiado Demasiado calor Ya Había una ola de calor en Nueva York Y yo estoy sentado así Y me da calor Y me quito la camisa un poco Esa es la mamá 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 Entonces estoy sentada así Y vienen del periódico Del New York Post Que es uno de los periódicos más importantes Y me toman la foto Pero ellos eran para Decir que tanto calor hacía Que tú estabas así Que estabas sin camisa Así medio abierto Y ya Y ya pues me dijo Dije wow Me veo bien Se ve bien Y tu mamá Te dejaba trabajar Si Dos horas nomás Gracias a Dios ¿Con quién tú hablaste? Dos horas nomás Te dejaba trabajar Pero sabes que Algo que es maravilloso De Ángel Que me gusta mucho Que este hombre Se limpiaba baño Si no Yo como que me voy No cuenta Cuenta Como la medium Que una medium Que bueno Si te cuento que Mira gracias a Dios Cuando yo me fui de aquí De este país Siendo un niño Mis padres siempre Nos dieron la libertad De hacer nuestras cosas Siempre y cuando Estuvieran en un parámetro De lo normal De esa edad Y uno como adolescente Siempre quiere que Comprarse los zapatos nuevos Gracias a Dios No había iPhone En esa época No me digas la marca Que no me oficia Apple No había teléfonos Celulares en esa época Ya sé Si había los rapallelos Y no quería trabajar Para eso Pero siempre nos dieron La posibilidad Y yo siempre he sido Trabajador Siempre me ha gustado Trabajar en lo que sea Trabajé Como lo mencioné Naste lavando baños Trabajé vendiendo hamburguesas Trabajé cuidando ropa Trabajé en una imprenta Cortando papel Ajá En lo único que no trabajé Fue en la fábrica Escoba ¿Por qué? Porque había que hacerle la paja Ahí para el palo Eso tú necesitas No me gusta hacerle La paja al palo No La paja al palo De escoba Este mamá Este mamá Siempre me sale con su broma Que a mí me deja pesando ¿Sí sabes? Aquí donde tú me ves Este mamá Me hace broma Que a mí me deja pesando Cuidadito nomás Pero bueno Volviendo al tema Del labor Del trabajo Siempre empezamos a Nos dieron la oportunidad Trabajar en muchas cosas Y ahí fue donde empecé A hacer todo eso Y aprendí Aprendí a cogerle valor Al dinero Pero desde chiquito ¿A tu mamá A qué edad Se fue a Estados Unidos? Mi mamá ¿A qué edad tenía ella O a qué edad tenía yo? Yo tenía nueve años Iba a cumplir diez años Cuando me fui a Estados Unidos Cuando te fui a Estados Unidos ¿Y si te compró Los calzoncillos? Dime Los calzoncillos Que le mandaste el mensaje Mami Cómprame los calzoncillos Con alguien Mándame Que no tengo Oye De verdad Que no Un calzoncillo Dios mío No tenía ni el ático El niño Me pusiste rojo De verdad La plena Y ahorita si tienes calzoncillos Si tengo Ya tengo ahora De qué marca A ver Si tengo Uy Dios mío Soy turquesa Oye Te cuento así Lo que pasa es que En esa época Nos grabaron una vez Un video de una familia Si Y dijeron ¿Qué quieres? Que todo el mundo Podía cosas Yo pedía Porque yo quería Los calzoncillos De muñecos Superhéroes De Superman De Batman De todo eso Entonces Porque ya tenía uno Con un algoncito Ahí que se estaba rompiendo Claro Mientras los niños Pedían el juego El carro El coche Este más Un calzoncillo Pobrecita Desde ahí Desde ahí Desde ahí yo tenía La vanidad La vanidad De vierte bien En calzoncillo Entonces después A los 13 años Sales de nudo Y ya Tú apuntaste para allá ¿No? Por eso es que Ni eres bien Pana de Sebastián Yatra No tiene nada que ver Pero la verdad ¿Qué eres Pana de Sebastián Yatra? Cosas que hasta Ni yo recordaba Ni tú no recuerdas Ahorita yo te voy a recordar Hasta que Es el día que naciste Cuando tu madre pujó Cuatro pujos Saliste tú A ver Escucha Porque eres el cinco Eres el quinto O sea El quinto hijo Eres el quinto hijo El chiquito No me lo molesten A mi angelito Angelito ¿Sabes que tu madre Está tan orgullosa de ti? Está orgullosa No solamente De lo que has logrado Sino De la fundación Y déjame decirte Que yo Como ecuatoriana Tengo que decirlo Y reconocer Que yo también estoy orgullosa Porque yo vi Que en el terremoto Tú eras uno De los que movía Todo ese acopio Fue el más grande De Estados Unidos Te cuento que Que sí O sea Para mí Mi tierra Mi país Es lo primordial Y nunca lo he hecho De ninguna forma Ni porque aspiro A algún puesto político Ni porque aspiro A quedar como superhéroe Simplemente Para mí Mi tierra es sagrada Y cuando pasó Lo del terremoto Uno está acostumbrado A verlo En otros países A verlo En otra gente Pero sí Me tocó mucho Y gracias a Dios Tuve el apoyo De la gente ecuatoriana Tuve el apoyo De los alcaldes De los alcaldes Así como yo con James James y Pana O sea Yo no soy el alcalde Pero era mi amigo Bello Hay alcaldes Buena gente James y el de Nueva York Brian Stack También es uno Los alcaldes Y el de Nueva York Y el de Nueva York El de Nueva York Me ayudó Él Se unieron Primera vez Mira Yo vivo en New Jersey En un pueblo Que se llama Union City Entonces se unió El alcalde Union City Union City Eso como unión Se unió El alcalde De West New York Y el alcalde Union City Y los juntos Me ayudaron A recolectar medicinas A recolectar Todo lo que necesitábamos ¿Cuántas toneladas Mandaron ustedes? Traje seis maletas De 50 libras Cada una La pregunta es Si llegó Te cuento que si llegó ¿Por qué? Pero si se le repartó La gente Porque yo me aseguré De yo personalmente Ir A todos los barrios De Puerto Viejo Y llevar personalmente No Lamentablemente Y perdónenme Pero no confiaba En muchas Organizaciones Y quise hacerlo yo mismo Viajé para acá Al día siguiente Y me quedé acá Dos semanas De esas dos semanas Una semana Estuve transmitiendo Yo vi Yo vi Yo vi Cuando estaba transmitiendo Se te veía El nudo en la garganta La verdad es que Si se sintió Y se sintió también Tu ayuda A los ecuatorianos Me terminó Gracias Fue difícil porque Los canales A veces te piden Ver Lo que la gente no ve Entonces a veces Tenía que yo Buscar Alguna familia Que haya perdido Algún ser querido Yo conocía Familias que habían Perdido seres queridos Alguna casa en destrucción Mi casa donde me crié En Puerto Viejo Estaba en destrucción Entonces era como Que estar siendo periodista Y ser humano Algo mío Muy personal Entonces Como periodista Te puedo decir Que fue un reto Muy grande para mí Como ser humano Fue lo más difícil Que me tocó cubrir Me dieron ganas Llorar Ñaño Cacho Es que la verdad Es que yo Si lo vi Lo valoré Agradecí Porque gracias a toda la ayuda Y el apoyo que tú diste A los ecuatorianos Gente como Adamari Se sumaron Y empezaron a decir Yo también voy a donar Yo también voy a hacer Yo también voy a ir Y empezaron a hacer Como unas cadenas No solamente Yo sé que Muchos artistas Lo hacen cada vez Que hay un terremoto Pero se sentían Como comprometidos Contigo Roberto Manrique Roberto Manrique Un tremendo ser humano Un gran actor Claro Acá nos unimos también Hicimos una recolecta Con él Danilo Carrera También formó parte De eso Creo que todos Los ecuatorianos Dejamos cualquier tipo De diferencias Que hayamos tenido Y nos unimos En ese momento Para nuestro país Con lo del paro Que tú ya te venías Y que te cancelaron Te cuento que fue Otro episodio Como ecuatoriano En el extranjero Que me llegó bien fuerte Y tuve que organizar Otra vez Pero en esta ocasión Organizamos una vigilia Por la paz de Ecuador Porque aunque Estemos acostumbrados A ver millón cosas En las redes sociales El ver las imágenes De los saqueos El ver las imágenes De personas heridas Yo decía Dios mío ¿Qué le está pasando A mi país? Y me llegó También me llegó Y me llegó El dolor De ver Personas Humildes Que habían trabajado Toda una vida Para tener Un pequeño negocio Y que vengan Contromaleantes No quiero usar la palabra Es que eran Ñaño Es que estos eran disfrazados De ¿Cómo es que se dice? Los que salieron De protestantes Pero no eran protestantes Ñaño Y había de todo Todos los delincuentes Salieron Ya Somos de Ñaño Esto fue un saqueo A la patria La verdad que sí La verdad que sí Y te digo Nos dolió mucho A todos los que estábamos allá Gracias a Dios Se pudo controlar Yo he aprendido Que a veces Al pueblo No se le puede dar Todo lo que el pueblo quiere Te pongo un ejemplo Cuando empezó Estas negociaciones La gente que pare la paz Que pare la guerra Que pare la pelea Viene nuestro presidente Digo nuestro presidente Porque soy ecuatoriano Y pues Lenín es nuestro presidente Y cede Entonces ahí empiezan ya A crear A echarle más leña al fuego Que por qué se dio Que por qué se dio Que por qué se dio Y estoy en contra De ese tipo de leña Que le echan en las redes sociales Porque creo que lo importante es Que paró lo que estaba sucediendo Exacto Que pare lo que estaba sucediendo Y creo que también Mofle Hubo un poco O mucho Desinforme De la ciudadanía Muchas personas Creo que Repetían lo que leían Y eso generaba Que hubiese más problemas Que si la gasolina subió El doble Todo va a subir el doble Y no es así Obviamente va a subir Pero yo creo que Para que Un país avance Las cosas tienen que subir Lamentablemente Las personas me van a decir Ah si tú hablas Porque tú vives en Estados Unidos Porque tú ganas bien Porque estás cómodo No Yo tengo familia en Ecuador Y yo sé lo que mi familia sufre Y yo sé lo que mi familia Va a subir Va a sufrir Si sube la papa Si sube el verde Pero lamentablemente Es un proceso Que hay que vivir como país Entonces creo que Hoy en día Y mi sugerencia Mi humilde sugerencia A toda la gente Aquí en Ecuador Es que nos informemos Un poquito más De qué son los cambios De qué es lo que va a cambiar Verdaderamente En cuánto nos va a afectar Que la gasolina suba Hasta cierto punto Y lo más importante En cuánto nos va a beneficiar Porque para que te beneficie algo Tal vez tienes que pasar Por algo que te afecta Al principio Entonces yo creo Que eso es bien importante Que antes de De dejarnos llevar Por las redes sociales Que nos informemos un poquito La gente quería crucificar A los periodistas ecuatorianos ¿Por qué no sube esto? ¿Por qué no sube aquello? ¿Por qué esta? Porque había una ley de excepción Que no podías subir cosas Si no era autorizada Entonces lamentablemente La ciudadanía No estaba informada de eso Y creo que Antes de criticar O antes de crucificar a alguien Hay que informarse Exactamente Qué buena recomendación Porque la verdad Es que es así Uno tiene que informarse No es que Ay subió Dios mío Subió Y empieza Y empieza El caos Subían imágenes De saqueos De hace 10 años atrás Y los hacían creer Que eran de ahora Subían videos En las redes sociales De balaceras De hace 15 años atrás Y la gente Ignorante Por no decirlo de otra forma Lo repetía Lo repetía Lo repetía Lo repetía Lo repetía Mucha gente Hablaban de un decreto Una ley Ni siquiera sabían Lo que la ley era Entonces Hay que informarse Antes de crear La guerra En las redes sociales Es verdad Es verdad Y dejen también La mala sangre Que si uno dice Sabe que yo Yo creo que Si nos afecta El bolsillo Pero debemos Debemos aceptarlo Para mejorar Como país Que sí Que tú Y te atacan Porque no es que Ellos empiezan A discutir De tu manera De pensar No Es que te insultan O sea Tú tienes que pensar Igual que tú Estás equivocado Yo siempre digo Mira Mi mentalidad Siempre es Que yo trato Como me tratan Porque uno Porque uno es figura Pública Y te ofenden Pero no quieren Que uno los ofenda Entonces yo Hoy en día Si usted me trata Con respeto Nos tratamos Con respeto Si me vas a ofender Exactamente Se me sale Lo manaba Se te sale Lo manaba Y a mí Se me sale Lo guayaca Y yo sé Que Lita Te hacía Un encocado De pecado Maravilloso Y que tu abuelita Te hacía Un seco De pollo Espectacular Tu abuelita Gerandina Gerandina Genoveva Genoveva La congé Pero Yo sé Que cada vez Que tú vienes A este país Lo primero Que busca Esto Cangrejito Que te haces Atrás Como cangrejo Así que Te tengo Mira Te hice Club Te hice Socio De la sociedad De cangrejo Wow Segundo año Consecutivo Muchísimas gracias Por este premio Al ITV Gracias a todo El público Que votó Que me dio su voto La verdad Es que Estoy Inmensamente Agradecida Con todo El equipo De trabajo Cuando uno Hace las cosas Con amor Cuando uno Hace las cosas Con ganas Se nota Y yo creo Que este Es el mejor Reconocimiento Que me pueden Hacer En vida Gracias Gracias a toda Amazing Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños Mira esta maravilla Ángel Te hice Socio De la sociedad Del cangrejo Guantan de cangrejo Cangrejo Creío yo Cangrejo Al ajillo Mira A ver Ese carapacho Relleno Que bestia Que tal A ver Déjame probar Tiene hasta cocolón Que bestia A ver Que bestia Mijo En la Miguela Chacíbal Y Vítor Hugo No te puedes olvidar Ahí está La sociedad Del cangrejo Que bestia El cangrejo Se come así Déjate movido Se come así Pásame el palito No seas tú Pásamela ya Dios mío Que desgracia Si sabes comer cangrejo Pues no No tienes amagares Que no Que sí Que no Está movida Mira Pero todas son patas gordas Como la mía Pata gorda Así eres tú ¿No? ¿Te gusta la pata gorda? ¿Ese para mí O la pata y el mío? No sé ¿Pues quieres la pata gorda? Dame la pata gorda ¿Cuál pata? Esa Esta Ay Pero Dios mío No me dejaste nada Está bien Ya está bien Ya Cómete 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 algo Cómete algo Y después hablamos del bajativo ¿Cómo bajas la comida? Yo he visto un trago que tú das aquí Un toctelito El mejor bajativo Aparte de Pegarte uno bueno El Private Bar Private Bar para tú Oye Angelito He visto esto en tus programas Sí, yo sé Y yo dije Tengo que probarlo Yo sé que tienes que probarlo Y te lo vas hasta llevar Es fantástico Se me están ocurriendo un poco de cosas Que hacer con esto Es fantástico Déjame probarlo No tiene gripe, ¿no? Y yo sé qué lindo que eres Me encantan tus ojos Tu pestaña ¿Te has casado dos veces? Con tu compañerita del colegio Que no entendí esa historia Ya Y con la quiteña ¿Qué pasó? ¿Con qué hablaste? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues te cuento que Creo que las dos fueron por inmadurez Fueron por inmadurez Ya La primera fue a los 20 años aproximadamente Ya Duramos año y medio Casados Casados Ya De ahí quise vivir la vida libre Disfrutar De ahí me tocó un momento Que dije Ya estoy listo para Tener familia Quiero como que sentarme un poco Estar más tranquilo Lo hice Sí estaba enamorado Pero más por el querer tener una familia Ya Estuvimos cinco años casados No funcionó Con la quiteña Con la quiteña Ya Y entendí y aprendí Que no todo el mundo nace para estar casado Y tú no naciste Yo no nací para estar casado De verdad De verdad, de verdad Pero el Acá de rato Pero pasa no hay que estar casado Basta Y aparte Y aparte Puedes variar el menú Ah O sea que tú eres pillín Casado Tienes que Comer el mismo plato todos los días Es verdad En cambio soltero ¿Qué pasa? Soltero Puedes ir de restaurante en restaurante Ah ya Ves el menú No te gusta la comida Y no vuelves a comer ahí Comes acá Te gusta acá Repites acá Haces Haces canja aquí Haces canja allá Este sí que ha atrevido El muchacho miércoles Cuéntame De todos los artistas Porque yo sé que tú eres El referente De todos los reporteros De farándula Porque ñaño Tú te Te has ranqueado No solamente con los artistas Latinoamericanos Tú eres de las grandes ligas Pues O sea tú has entrevistado Jennifer López Se dio el ojo De barajarse Te me vas Ecuatoriano Te me vas Después te pidió disculpas Después me pidió disculpas Sí Tú sabes que Lo que pasa es que Mira te cuento algo Yo originalmente Me inicié como actor En el teatro En Nueva York Y de ahí fui Escalando Escalando A llegar a la televisión Un día me llama Mi agente Porque yo tenía un agente Que me buscaba Obras de teatro Películas Y todo eso Y me dice Ya yo trabajaba en televisión Te conseguí un papel En una película Donde vas a ser Un mesero Un bartender En una discoteca Y tienes tres o cuatro líneas Las líneas mías Eran al actor principal Yo le decía El mismo trago Es siempre Ok Eso era lo único Como que yo tenía que decirle Y te pagaba mi dinero Claro Fueron tres días de trabajo Por cada día Me pagaron 700 dólares O sea Y eso era considerado Extra Eso era considerado Ser un extra Un relleno El primer día Que yo voy Todo bien Se graban las tomas De apoyo Todo esto El segundo día Que me tocaba hacer Mi escena Ya directamente Con Mark Que era el papel De Mark Anthony De Héctor Lavoe Yo no sabía Que eran ellos Nunca ¿Qué película Estabas de cine? El cantante De singer Héctor Lavoe Sí Entonces el cantante Pero en español Tenías que decir En inglés Entonces cuando yo hago Que me hacen la toma De cerca Viene el director Y para la grabación Habían como 60 extras Las cámaras Todo el mundo Y para la grabación Me dicen ¿Tú eres Ángel Villagómez El que trabaja En Escándalo TV? Yo Sí, sí Soy yo Me reconocieron Ya aquí Me van a pasar A Antagónico Fuera Te vas el set Y yo Pero ¿Cómo así? Te vas del set Fuera Tú no eres ningún actor Tú eres un periodista Que está aquí espiando Para ir a hablar A tu programa mal De Jennifer López Y de Mark Como lo hacen siempre Porque el programa En el que yo estaba Era muy fuerte O sea Era muy Era positivamente fuerte O sea Ayudaba mucho A los nuevos artistas Pero a la misma vez También eran notas Muy profundas Que Que investigábamos Cosas que sacábamos Que a los artistas No les gustaba Entonces pensaban Que yo estaba ahí Como infiltrado Que no fue nunca La ocasión Yo llamo a mi productora Ejecutiva del canal Y le digo Me acaban de votar Yo preocupado Me voy a meter En un problema En el canal Me acaban de votar De la película Donde está Jennifer López Me dice Ya vas en vivo Mañana En todos los programas Hablando de eso Se jodió todo Quedó como puerca Salgo yo hablando O sea Y me dolió Entonces Ahí me di cuenta Que la gente me quería Porque todo el mundo Se puso a mi favor Empezó a decir Que por qué Jennifer Era otro latino Que por qué lo votó En esa época No existía Instagram Ni Facebook Solamente estaban Los foros Y una que otra Paginita por ahí De redes sociales Y eso me ayudó También A que gracias A ese chisme Que se hizo Me llamaron De Puerto Rico Porque Héctor Lavó Tenía dos esposas Tenía Puchi Y Carmen La versión que Jennifer López Compró Fue la de Puchi Y la versión de Carmen La estaba haciendo Otro productor de cine Entonces como para Te llamaron Actuar allá Para ser Héctor Lavó Jr Entonces terminé Como un papel Más importante ¿Que se hiciste? Sí, claro ¿Esta es en YouTube? En YouTube La puedes buscar ¿Y YouTube? ¿Y YouTube qué buscaba? ¿Cómo puedes repetir? Y ahí te pagaron Más de 700 dólares Sí, ñaña Pero solamente Llegó hasta YouTube Ahí se quedó YouTube en la película Pero te quedaste famoso Y Jennifer López ¿Por qué te dijo? Mandaron un comunicado De prensa Mandaron un comunicado De prensa Diciendo que nada Nada de lo que había pasado Tenía que ver Con la producción Cuando la producción Era ella Porque ella era La productora ejecutiva De la película Entonces trataron Como de apaciguar Las cosas Llegó la presentación De la película El screening De la película De ellos ¿Y a quién tú crees Que manda el canal? A tú pues A mí Entrevistarlos En la alfombra roja ¿Y qué te dijo? Nunca pasó nada ¿Cómo estás? Sí, qué chévere Un momento ¡Pócrita! Ya entonces Pero es show business También, también Es show business Ella Hoy día Nos llevamos bien O sea No es mi ñaña O sea No es que la llamo Pero si nos vemos En un evento Si hay una cordialidad Un respeto Igualmente con Martin Sí te saluda ¿Y sí tiene las nalgas Así como la mía? Sí Sí tiene las nalgas Igual de falsa No, mentira No, no ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Igual de falsa Dijo Tú pido La mía verdadera Yo no tengo Mira, a ver Pero sí tiene las nalgas Como la mía Redonda Sí, sí, sí Tiene buen cuerpo Oye, escúchame Pero la cerecita del patrón Está súper agradecida Contigo Porque dicen Que tú eres una persona Bastante humilde Bastante bondadosa Porque normalmente Toda la gente Es celosa En su corazón Trabajo Y tú la conseguiste Con la Thalía Con la Thalía Te cuento que eso Fue algo gracioso Porque siempre que veo En YouTube Mofle TV Después me aparecen Otros programas Pero siempre veo Mofle TV Yo sé Sí, siempre me manda fotos Es fan Me apareció Un programa No puedo casarme Porque ya estoy casada Me apareció Un programa De aquí en Ecuador Donde lo estaban Entrevistando a él No lo conocía No tenía el placer De conocerlo personalmente Pero veía las redes sociales De Miguel Cedeño Y le pregunta La entrevistadora Que cuál era su sueño Y él dice Que su sueño Antes de morir Era entrevistar a Thalía Y se me quedó Eso a mí en la cabeza Y dije Bueno Algún día quizás Esté en mí ayudarlo De momento Meses después Me llama Una amiga Que trabaja en HBO ¿Sabes qué es HBO? HBO Sí, HBO Que estaba produciéndole La alfombra roja A la premiere De una serie de Thalía En este canal Y me dice Ángel Tú que conoces prensa Necesito saber Cuáles son los medios Más importantes Que debo traer para acá Entonces obviamente Le dije a algunos colegas Y todo eso Y me acordé De la cerecita Y le dije Óyeme ¿Será que puedes llevar Un medio internacional? Y me dice Bueno No nos llama la atención mucho Porque esta serie No se va a dar en Ecuador Pero si tú me lo pides O sea humildemente Me dice Lo hacemos Entonces ahí Llamé A un amigo acá en Ecuador Para que me consiguiera El teléfono de Miguel Lo llamo a Miguel Le digo Hola soy Ángel Villa Gómez Que no sé qué no sé cuánto ¿Te interesa entrevistar a Thalía? Y pensaba que era una broma No le digo Me dice ¿Cuándo? Le digo La próxima semana Me dice ¿Pero es en serio? Le digo Sí es en serio Dime nomás con quién tú vienes Y haces la entrevista Y hasta el día Dos horas antes Ya estándole en Nueva York Ángel es en serio Estoy en Nueva York Me mata Si no llevo con la entrevista De Thalía Le digo Loco yo no te voy a hacer Venir hasta acá Uy mi sueño Es cobrarme a Luis Miguel Cobrar Cobrármelo Cobrármelo Con lengua Así riquísimo Conozco un imitador Que ganó Yo me llamo No, no Yo quiero a Luis Miguel De verdad El viejo Al que esté tirado Ese es el que yo quiero Creo que él viene a Ecuador No viene a Ecuador Porque no ve que nos canceló El concierto Llevió por la lluvia Si llegó Hasta el aeropuerto El vino Pero la lluvia No le permitió Pero ¿Podrías ayudarme ahí? Puedo gestionar Vamos a ver Vamos a ver como Donde que tú no me llevas Ángel Villagómez Bueno ya por lo menos A verlo ya Ya Vamos a gestionar Por lo menos está cerca Por lo menos para saber Cuánto calza Dios mío Tengo una amiga Que te puede decir eso ¿Quién? Te voy a averiguar ¿Cuál? Ninguna ex No soporto Ninguna ex Sofía Vergara ¿No te cae? Me cae Como la Vergara No yo no quiero Ninguna esa niña Ninguna ex De Luis Miguel Tú tienes un parecido A Sofía Vergara De verdad Uy siempre me lo han dicho Siempre me lo han dicho Y es verdad Que la Thalía Te curó La bacteria que cargaba ¿Qué bacteria cargaba? La Thalía no me la curó Ahí te mandaron un poquito ¿Qué te sacó? Thalía me ayudó mucho Porque hace O sea Yo te puedo ir a la Thalía Con Thalía tenemos una buena razón Dime una cosa A plena No se ha sacado ninguna Se sacó la costilla No es normal Esa cintura No, así es normal No se la sacó No es normal O sea Que tenga tantos años Que esté igualita Desde hace 20 años Para mí que tiene pacto Con el diablo Esa madre Bueno Hablando de las costillas El resto no sé Si se habrá hecho algo Pero las costillas No Si son de ellas Ay, te estás haciendo Ya mismo No, mentira Tommy, Tommy Nada que ver No, mira Thalía Para mí es una gran persona Hace como unos 10 años atrás Más o menos Me dio una bacteria Que se llama Lyme disease Que es por la picada De la garrapata Y Thalía Padeció de esta misma bacteria Y yo sabía Porque ya había hablado Con ella en el pasado De esto Cuando es una bacteria Que te pica la garrapata Te da parálisis facial Te da Alzheimer Thalía se había quedado Totalmente calva Se le había quedado Todo el pelo No reconocía A su propia familia Estuve en una clínica Internada por mucho tiempo Y cuando me pasó a mí Nos encontramos Creo que fue en Washington D.C. Era la segunda toma De presidencia de Obama O sea, hace como unos 10 años Pero se te cayó Un poco el pelo Sí, bastante Sí, ¿no? Entonces ella Me asesoró mucho Y me recomendó Sus médicos Y me habló Y a los 6 meses De supuestamente Haberme curado Le digo Flaca, ya se fue todo Ya no tengo nada Y a mí me dice Ángel, no te guíes Porque eso fue lo que me pasó a mí Yo pensé que me había curado Y como a los 3, 4 meses Le volvió peor todavía Entonces Siempre digo como que le debo eso a ella Porque me guió mucho Y me recomendó Con los especialistas Que tenía que ir Y gracias a Dios Pude ya hoy en día Ya es una historia Y ahí fue cuando nació La fundación también De Ángel Villagómez A raíz de ese momento Que pasé Ayúdame a ayudar Se llama Ayúdame a ayudar Que fue uno de los momentos Más difíciles Que creo que yo pasé En mi vida Dije Si yo que tengo un poder Económico Hasta cierto punto Me asusté Y dije No puedo con estos gastos Imagínate una persona Que no tiene ingresos Lidiar con una enfermedad Y ahí dije De ahora en adelante Por agradecimiento a la vida Voy a crear la fundación Y ya gracias a Dios Ya llevo 10 años ¿Y cómo es la fundación? Tú haces un evento anual Sí, dos eventos Hacemos en febrero Y en noviembre Llamo a amigos míos De la televisión Cantantes Los chicos de Aventura Cantaron una vez Nadie me cobra nada Y todo lo que se recolecta Yo lo doblo Si se hacen 2000 dólares en una noche Yo pongo 2000 de mi bolsillo Vengo a Ecuador Me voy a Porto Viejo Me voy a Solca Me meto a los lugares Más remotos Y ayudo O sea No es mucho lo que se puede hacer Ya Pero por ejemplo Si veo que hay un paciente con cáncer Que no tiene una cama Le compramos la cama Si conozco una señora Que tiene que llevar al hijo A las terapias todos los días Y no tiene para el bus Les damos como para un mes de bus Cosas así Trato de ayudar lo más que pueda Mientras ayudes a una persona Dios te abre los cielos Así es Y la verdad es que Me gusta Angelito Villagón Pero ahorita voy a saber ¿Tú eres mentiroso? A veces depende Depende dice Depende el daño Que pueda hacer la verdad Porque a veces O sea Tú vientes dependiendo Dependiendo Claro O sea Si una persona me dice ¿Qué tal me veo? Yo sé que se ve mal Pero esa persona está cómoda Yo le digo No, te ves bien No confíes nunca en Angel Nunca confíes en Angel De lo que te va a decir Es que hay preguntas Que no se deben hacer Como esas Ahorita te la voy a hacer todita Para saber en realidad Si es que mientes o no Y tú me dirás ya la odora Dale Estoy feliz Porque ya sé Que ponerle a mis odós A mi cremita A mis ensaladas Potato sticks De Chris Ay, para los que no saben Ingles Es palito de papas De Chris O sea De manicris Ay, tú simplemente lo abres Solito Genial Te lo puedes llevar Te lo puedes llevar a una cartera Como un snacks Disfrútalo Anda a comprarlo ahorita Paua Niño Niño Con esta foto Voy a ser la reina Del Instagram Porque yo soy la reina De los likes De Instagram De Twitter De Facebook Porque yo ¿Qué? ¿Tú también quieres hacerlo? Ya pues No te pique Hazlo Contrata tu paquete Prepago Chévere De 5 dólares Que incluye Un giga Por 30 días Escúchalo Actívalo Ahorita mismo En tu punto claro Favorito Hoy no envidies Prepago Chévere Yo nunca Jamás en la vida He más abuelo Ya la aclaro No la aclaro Dios mío Pobrecito Ya la aclaro Claro ¿Cuándo? Con los pies Cada rato Yo vivía en una casa de caña A la orilla de un río En Puerto Viejo Y el piso era el lodo Y yo a veces rogaba Que el río subiera Para bajarte Seamos tortillitas El lodo Y todo Es bacalísimo Hace tortillitas El lodo Yo también lo he hecho Y en el lodo Y en el lodo Con lodo Chaplote Yo nunca Jamás en la vida He usado calzoncillo roto Ya Cada rato Yo estaba pidiendo A la madre Que le mande con alguien Yo nunca jamás En la vida Me hice la pava En el colegio La pava Ajá Sí Lamento Señora Lamento decirle Que su hijo Sí se ha hecho la pava Oye Oye Y sabes que En Nueva York Me pasó Yo llegué hasta la escuela Y me acuerdo Que tenía que Como unos 13 años Y recién estaba Lo del atar Y todo esto Así de moda Me dicen unos amigos Vámonos 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 Y nos hemos ido A la casa de un amigo Y la maestra Reportaba a la policía Que nos hemos jugado Y cuando han llegado A la casa de mi amigo Los padres de todos Nosotros A golpear la puerta Nunca abrimos Nunca abrimos la puerta Pero cuando llegué a la casa La pela que me dieron ¿La pela? O sea El golpe El palazo Como una zapatilla Pero igual yo gritaba Ah Me anda mintiendo Montserrat Yo nunca más en la vida He pelado mango Sí, no Pues Yo nunca más en la vida Me he peleado con ningún famoso ¿Quién? A ver quién ¿Cuál? Don Omar El don Pero fue una pelea suave Ya, ya, Simón Yo nunca más en la vida He sido esposado Soy claustrofóbico ¿Ah, sí? Sí, si no estoy en mi Así en libertad No funciona Yo nunca más en la vida He dado O he recibido nalgadas ¿Has dado o has recibido? Las dos Yo nunca más en la vida He cabalgado en la noche De fin de cabalgado No, no, no No, no No, no No, no He visto cabalgar Pero yo no cabalgo Ya Yo nunca más en la vida He vacilado con una mansita Solo por la noche O sea, por el día Eso sí Yo nunca más en la vida He hecho cirugía plática Sí te has hecho Con razón Ya decía yo Que este hombre Se saca a la madre Diz que trotando Pero traga Como que no hubiera mañana Y que esté flaco así No, no Mira Dime la verdad ¿Qué te hiciste? La nariz Injerto La nariz Ajá Injerto Pensé que te habías injertado alguna cosa No, la nariz La nariz ¿Qué te hiciste? Tenía el huesito aquí Que no me gustaba Y me lo apére Me lo apére aquí en Ecuador Ya ¿Y la panza? No te hiciste la lipo Dime la verdad Ya no, no mientas Un poquito Pero volví a engordar Y ahí volví a bajar Ya por mis propios Ah, pero te hiciste De que te hiciste Te hiciste Nariz y lipo Yo nunca más en la vida He hecho un subgrupo del grupo Sí En mi familia tenemos uno Que estamos todos Otro que estoy yo Mi hermana y mi hermana Otro que estamos mi mamá Y dejamos una hermana afuera De la que siempre hablamos Y a veces nos equivocamos Y que la hacen niña Una sola La otra no se enteró Me encanta esa familia Yo nunca más en la vida Me he ido sin pagar una cuenta ¿Consciente o inconscientemente? Dígalo ahí Ya ¿Consciente o inconscientemente? Ahora dime tú Inconsciente, inconscientemente En discoteca ¿Qué casualidad? Y aquí, aquí Qué beneficio olvidarte Y fue aquí Fue aquí en Ecuador Se me olvidó Pero lo peor de todo Es que había dejado mi pasaporte Y me tocó regresar Al día siguiente a pagar Por el pasaporte Si no, no volví Yo nunca más en la vida He dejado de dar entrevistas Porque me han metido en chismes ¿En dónde te metieron? Aquí, en Ecuador En el jarabe de pico Dile plena Paula, hemos visto tú Yo nunca más en la vida He tenido hongos en los pies Sí, claro ¿Ha tenido? Sí Conchino Lo que pica, ¿verdad? Sí Sí Y es más rico rascarte Por andar en piscina sin zapatos Es verdad Sí, yo también he tenido feísimo Es feo y rico Es rico rascarse con el piso O sea Como perrito Yo nunca más en la vida Me he hecho pipí en la piscina Oh, sí Qué cochino que eres Pero dejé de hacerlo Ya no lo hago Ya no lo hago Me dijiste Lo hice en el pasado Exacto Pero desde que vi un documental Donde decían que cuando el hombre Orinaba en las piscinas En los mares Se le abrían los huequitos Y entraban por ahí Animalitos Entonces como que ya me dio Entonces Yo nunca más en la vida Me he En el carro Estaba esperando la prenda En el tren cuenta En el tren cuenta Porque ya me muevo en tren Ah, ¿también en el tren? Ñaño Y en el estadio Último vagón En el estadio En el estadio donde tú quieres Dime la verdad Me confesaste el domingo Yo nunca más en la vida He llamado a la prensa rosa A contar de mí Para que hablen de mí No 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 Ni aquí ni allá Ni aquí ni allá Pero has sido titulares tú De alguna De alguna revista De por allá Sí, pero no Nunca Gracias a Dios No te dio la necesidad De llamar Porque aquí Les me decís Que hay algunos Que hacen dos escándalos Por año Para estar en auge No, no Incluso a mí no me gusta Estar mucho en el escándalo Ah, ¿sí? Yo nunca jamás en la vida He sentido envidia Sí, he sentido envidia ¿Cómo la controles? No, no existe la escanda Envidia es más linda O sea Resignándome a decir ¿Sabes qué? Ya fue Ah Ya fue Y ya no fue más Y ya Se va la envidia Yo nunca jamás en la vida Me he comido un clásico ¿Clásico de qué? ¿Clásico de la astillera? Manny Cris Clásico Esto así que Tú Yala Yala Mil veces Yala con esto Toma, mijo Come, disfruta Disfruta, disfruta A mí me encanta el japonés Japonés, ecuatoriano De lo que sea El ecuatoriano Me encanta porque el chúcaro Amos de todo lo que lleva Manny Es verdad Y el verde Te lo reventaron en la cabeza O ya no La abuela Una vez por estar hecho malcriado Le reventó un verde en la cabeza Es que yo había malcriado el niñito ¿Era? Era Ya no Ahora soy malcriado con educación Ay, ¿ya cómo es eso? Sé ser malcriado Pero sin usar muchas malas palabras Mira tú Oye, Ángel Una pregunta que todos Los ecuatorianos nos hacemos Es difícil llegar Para la televisión En Estados Unidos ¿Cómo llegaste tú? Te cuento Mira, mi sueño Como te había dicho hace un rato Era ser piloto De aviación No terminé la carrera de aviación Y terminé estudiando contabilidad Me gradué de economista Mi trabajo como economista Era llevarle la contabilidad A un bufete de abogados En Nueva York Pero toda la vida Yo he sido tímido Aunque no lo creas Se nota Súper tímido Un ejemplo O sea, a mí me ponen a animar Un evento en el Madison Square Garden Lo hago con mucho amor y pasión Pero si me ponen a animar Los 15 años de mi sobrina O la voz de mi hermana No sé a dónde mirar Me pongo rojo La nariz me suda No me salen las palabras Siempre he sido así de tímido Parte de mi trabajo Como contador de esta compañía Era todos los meses Darle como una charla a los abogados Hablarles de los gastos Donde gastaban Donde tenían que cortar los gastos Y todo esto Pero nunca los miraba a los ojos Siempre yo les hablaba Y miraba para abajo Me ponía rojo Me daba vergüenza Hablar delante del público Y un día mi jefe Me llamó a la oficina Y me dice Ángel, mira Tú puedes llegar a ser El gerente de esta empresa Si te lo propones Pero tienes un problema No le sabes hablar a la gente No tienes credibilidad Por ende no te van a respetar Yo le digo ¿Qué hago? Me dice Te voy a dar un consejo Estudia actuación Métete en un curso de actuación Como hobby Unos 3, 4 meses Y vas a ver que eso Te vas a soltar Y vas a perder la vergüenza Ya, ya me solté demasiado Te sientes sin vergüenza Entonces El proyecto final Del curso de actuación Era una obra de teatro Cuando hago esa obra de teatro Descubro que esa era mi pasión La actuación Me memorizaba los libretos De una noche a otra Los míos Los de los demás Terminé de hacer esa obra de teatro Que era un proyecto estudiantil Y me empezaron a llamar a más obras Hiciste como 20 Como 20 obras de teatro Con muchos ecuatorianos Como Cecil Villar Franco Galesio Sonia Villar Sonia Villar Hicimos muchas obras de teatro Hasta que un día estoy en una obra Y me llaman Me va a ver un señor No va por mí Va por una chica Un productor de Univision Que fue el primer canal Que yo trabajé Termino la obra Salgo del teatro Y este señor Me estaba esperando afuera Me dice Ángel ¿Cómo estás? Mucho gusto Mi nombre es Luis Antonio Soy productor de Univision 41 Voy a empezar un programa juvenil Estoy buscando un presentador Y tú eres lo que estoy buscando Ve a hacer un casting ¿Y qué es que te vio? Ya viene el casting Me dice Ve a hacer un casting Llego a hacer el casting Habían como 100 personas Cámaras Aquí hay 60 Sí, aquí hay como 67 Allá había el doble Ya Me paniqué Hice el casting Pero medio nervioso No podía leer el teleprompter Nunca en mi vida había leído un teleprompter O sea, las letritas Para la gente que nos están viendo Que salen por el otro lado de la cámara Y me paniqué Hice mi casting Y me fui Como al mes Empieza el programa En el que yo Y yo no estaba No me llamaron ¿Qué le pasó a la paloma Que face y me huele? Yo dije No funcionó A los tres meses De pasar eso Me llaman de Miami Y me dicen Hola Ángel ¿Cómo estás? Mira, vamos a empezar un programa En Univision Que se va a ver en 20 países En Europa En todos lados Se va a llamar Escándalo TV Con Charitín Felipe, Marisa Y estamos buscando Un corresponsal presentador En Nueva York Nosotros llamamos A Univision local Para que nos recomendaran a alguien Y ellos nos mandaron Tu reel Mi reel Que yo había hecho Y nos encantaste Empiezas la próxima semana Y ahí Cambió mi vida Así veo Ya al mes Ya la gente me conocía Porque acuérdate Que no había redes sociales ¿Y qué te dijo El abogado? El del abogado No, más nunca lo vi Nunca me fui Como a los 6, 7 meses Me fui a ese trabajo Y ya Han pasado 17 años Pero le agradezco muchísimo Que si no me hubiese inspirado A coger esa clase de actuación Y se puede vivir de la televisión Y todo Claro Sí, pues ñaña Claro, ñaña O sea, vivir y morir Se puede hacer Se puede Sí Gracias a Dios ¿Qué quisieras hacer, Ángel? ¿Qué te falta por hacer? Terminar mi libro ¿Estás haciendo un libro? Estoy haciendo un libro ¿De qué? Que empecé a escribir Con más de unos 6 años Autobiográfico ¿Y vas a hablar de mí? Pero Nuestra historia Voy a hablar de ti Pero es más motivacional Pero hay partes que escribo Y digo No, no debería hablar de esto todavía Todavía no De la nalga de la Jenny Melópez Entonces estoy en ese debate todavía Porque un gajo van a caer Si escribo ese libro Todavía escribe Como yo debería escribirlo Entonces no creo que todavía estoy Como para que caiga un gajo ¿Entiendes? Entonces Pero lo vas a hacer Ese es un proyecto Sí, es un proyecto que estoy haciendo ¿La política te gusta? No No, no te meterías a la política No digo que no me metería Porque no sé Dónde esté yo en 10 años Pero hoy en día No es algo que me llame la atención Creo que todavía Porque, mira En Estados Unidos es diferente Que en Ecuador Por decir, en Estados Unidos El momento que yo decida Lanzarme a la política Mi carrera en la televisión Tiene que morir No es que me voy a lanzar Para asambleísta No gané Y regreso al programa No, no funciona ya así En el momento que ya Yo me lanzo a la política Hasta ahí llego en televisión Y siento que todavía Puedo dar unos años Pero el Chuygenegger Todavía hace películas Pero no hace televisión Es diferente Yo puedo hacer películas Autoproducirme Yo mismo Y hacer mis películas Y todo Pero no En una empresa Como yo estoy ahora No puedo ser empleado De un canal Siendo político Claro No puedo hacerlo Pero creo que me gusta más Hacer cosas Sin estar en la política Como lo de la fundación Como lo de cuando pasó El terremoto Todo ese tipo De unir la comunidad Sin meterme en la política Pero por supuesto Si tú eres el ángel De todos esos niños De la fundación Está perfecto Y uno puede ayudar Y hacer más Desde su punto Desde su trinchera Como se dice Y me gustaría Venirme a vivir a Ecuador También Ay ángel De verdad ¿A dónde? A Puerto Viejo A Puerto Viejo Puerto Viejo Soy como te digo Vivo muchos años fuera Pero mi sueño es ese Me encanta que tú jamás Te desligas Del Ecuador Siempre estás pendiente Siempre estás opinando De la política De lo bueno De lo malo Aunque a veces me crucifican ahí Pero creo que Pero está bien A todos nos pasa Porque tú defiendes a uno Defiendes a otro Igual te pasa Yo no estaba con Lenín Pero digo que está haciendo Mi su trabajo Pero igual me da ¿Qué lo está haciendo? ¿Está haciendo mi su trabajo? Haces lo que necesitas Si no te gusta No te gusta Te digo que yo como extranjero Que vengo acá A veces siento la diferencia Y es un tema que a veces No lo toco públicamente Por lo que te digo Pero siento que el Ecuador Está avanzando Y que lamentablemente Hay que hacer algunos cambios Que quizás a todo el mundo No le llame la atención Pero cuando es por el bien Es por el bien Yo siento que la gente Está como Loco es el que tenemos Nosotros allá ¿A dónde? En Estados Unidos Nosotros allá en el Atlético Bueno Gracias Angelito Villagome De verdad O sea Me encanta que él haya venido Súper rey Yo solo para mi entrevista Vine a grabar contigo Y ya el avión Ya está a punto de despegarte Tienes que irte corriendo Y gracias Me empacaste el cangrejo Sí mijo Te empaque todo Gracias por todos Los regalos que me trajiste Una barbaridad De regalos Creo que te quede Todo lo que te gustó Sí La verdad es que El traje de baño El trikini Ojalá que me quede Porque lo veo como chiquito Y entonces me viste Ahí dijiste Uy esta muñequita Entra aquí Pero está chiquito ¿Quién es ese? Es muy chiquito Es que ese no es traje de baño Eso era para la cabeza Es un gorrito ¡Ah! Dios mío Bueno Vamos a ver donde lo uso Gracias Gracias amor Gracias I love you forever and ever Y te espero en Nueva York La gente se quedó picada Que vuelvas con más Señores Tiene que volver a Nueva York Próximamente Porque Se llenó eso ya Voy a estar 2020 Nueva York ¿Y yo ya he sido Más mamá ¿Quiénes llevas? Gran Noble Oye Gran Noble Dice que tú eres su orgullo Vamos a ver si me contrata Ahora Gran Noble Entonces Contrátalo pues Mijo Gracias mi gente De Nueva York Y ese A quien le mando Mi corresponsal Gracias El próximo jueves No te pierdas La entreguita Con esta morillenta Que estaba cansísimo Yo nunca más En la vida He sido Bagrera Doble De verdad que A ver Sí 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 O sea Gracias a Dios Llegó el negro Es que tú podías sacarle la leche Pues no Porque ni yo lo vi de vaca Has sido dañada Yo nunca más En la vida En el carro La tambasa La tambasa Lo, la tambasa Lo, la tambasa Yo te expreso Monflete